Adiós Reina Mía Quedan sin pie Sirenas, sin disparos Sin voz y sin dolor Adiós Reina Mía Ya no pinto nada aquí Y de la pobreza que da vuelta ¡Pertiene el montón! ¡Cuándo me marchen! ¡No me olvidaré de ti cuando me marchen! ¡No me olvidaré de ti cuando me marchen! ¡Reina Mía! ¡No me olvidaré de ti! ¡No me olvidaré de ti! ¡No me olvidaré de ti cuando me marchen! 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 ¡No me olvidaré Deus! ¡No me olvidaré de ti! Las calles se sientan en un milenso de amor No quieren al sangre, sino al bandolón Mis cantos, tus cantos son lejos de otra canción Adiós, reina la vida, ya no pinto nada aquí Mi vida no le traje la vuelta ¡Pertiendo el control! Cuando me manches, no me olvidaré de ti Cuando me manches, no me olvidaré de ti Cuando me manches, reina mía, no me olvidaré de ti Yo 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 me olvidaré de ti Gracias.